oye ustedes que les gusta la copucha chicas peleemos ya oye una tienda por una tienda de esa grande de este país que empieza con ya y vinieron a grabar un comercial aquí cerquita son los que por tomar entonces era de ahora de propaganda de ahora de este clima pues bota y vestido lindo comercial pues precioso chica que comerse más tal y las chicas lindas no hay nada que siguen así que se ven preciosas pero ándate tuvo chica porque ahora la hora que hubiera llegado un viento llega volando de que apunta arena pues las perdemos pero con ese clima que hay aquí en el sur nosotras ninguna podríamos usar este tipo ropa por ninguna porque a dónde tú aquí tiene que ponerte unos votos gruesos tienes que ponerte parca bufanda gorro y todo lo que te puedas poner vamos a emitir el paraguas señores porque con los temporales que paraguas se le da la vuelta y también llega quizás a dónde pero chicas así vienen accesos comerciales aquí nosotros nosotros de casi que nadie de aquí para sur no podemos hacer tipo ropa imposible sería imposible porque como como yo supongo que ese tipo de ropa no se poca ya debe ser como para el norte cuénteme ustedes poder en el invierno este o esta fecha ustedes usan el puro de serpo para el norte o sería un comercial exclusivo como para ese lado el país ya digo yo poder voy a viajar como se entraba que usted está usted también está como sienta sea así la verdad al día linda las chicas y por pero nadie que ese po no hay que decir la vieja como siente de aquí está hablando para otra vez pueden hacer uno comercial bonito así con la misma chica pero con ropa que nosotros vamos a comprar caballero señoras y me está escuchando puede hacerlo pero con bufandas gorro unos bototos gruesos pantalones gruesos que no nos pase el agua ya eso no me venía gruesos que no nos pase el agua ya eso no me venía gruesos que no me venía